Queridos amigos, Donald Trump, aunque confieso que no es un santo de mi devoción, ha cumplido otra promesa de campaña y por eso merece algún reconocimiento. Ha ordenado el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. Curiosamente, la sede internacional de la autoridad palestina está en Jerusalén y no en Tel Aviv, de manera que quien desea ponerse en contacto con los palestinos israelíes deberá verlos en Jerusalén y así ha sido por varios años. Para los diplomáticos, el cambio no es muy favorable. Tel Aviv es una hermosa ciudad, moderna, con playas, con todos los adelantos tecnológicos y muchos restaurantes internacionales. Mientras Jerusalén es una ciudad antigua cargada de historia, también con cierto encanto, pero me parece que Tel Aviv es mucho más habitable y los diplomáticos dejarán de vivir en ella, los diplomáticos al menos norteamericanos. Hasta 1980 hubo embajadas importantes en Jerusalén, pero ese año las últimas 13 se marcharon a Tel Aviv por presiones internacionales de los árabes. El argumento de los palestinos con el que consiguieron el respaldo de Naciones Unidas es que Jerusalén estaba en litigio entre los árabes de Jordania y los judíos, por lo que sería conveniente abstenerse de instalar las sedes diplomáticos en esa ciudad o trasladarlas si ya estaban ahí instaladas. En realidad el argumento era una falacia. Independientemente de que Jordania tenía alguna razón para reclamar un fragmento de Jerusalén, no puede haber duda de que se trata de la capital del estado judío. Todo lo que debían hacer las naciones era ocupar un espacio en la zona judía de la ciudad y ahí instalar sus embajadas. Estamos en presencia de una bravata simbólica palestina encaminada a debilitar la legitimidad del estado de Israel que reclama su derecho a vivir. Objetivamente lo que debe hacer toda nación que quiera contribuir a la paz en esa región del mundo es dejar en claro que respalda el derecho a existir de Israel y a manejar sus atributos soberanos como mejor le plazca. Y uno de esos atributos es declarar sin interferencias el derecho de toda nación a seleccionar su capitalidad. Ninguna nación debe discutirle a Rusia el derecho a decidir que Moscú es su capital o a Estados Unidos que haya fabricado Washington para esos mismos fines hace un par de siglos. Insisto y repito, la clave de la paz entre judíos y árabes radica en el reconocimiento inequívoco del derecho del estado de Israel a existir. Eso choca de frente con la creencia de que la manera de impedir la guerra es negarse a reconocer la capitalidad de Jerusalén. Eso es ridículo. Es al revés. La admisión de ese dato de la realidad conduce a la estabilidad de la región. Y ojalá que el primer paso dado por Estados Unidos anime a otros países a hacer lo mismo. Les habló Carlos Alberto Montaner.